Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y lo que vamos a revisar en esta ocasión no es una de mis figuras de alguna serie animada o película tampoco es otro de mis autitos Taika, sino más bien este es un títere precisamente de una serie de televisión chilena que a mí me gusta bastante y que como todos sabemos este año 2023 cumple 20 años de salir por primera vez en televisión y bueno, de hecho esta es de una serie de televisión infantil llamada 31 minutos una serie que como yo ya le dije anteriormente salió hace 20 años atrás en televisión y su creador original es la productora Aplaplac precisamente de acá de Chile y recordemos que el único canal chileno en el que se emitió esta serie animada es por el canal estatal local TVN o sea Televisión Nacional de Chile también ha pasado por canales extranjeros bueno, en los 2000 en su primera década de existencia también pasó por Nickelodeon la última 2010 pasó por Cartoon Network y Boomerang también pasó por un canal de televisión mexicano que no me acuerdo bien cómo se llamaba creo que se llamaba, bueno, no estoy seguro, por favor dígame en los comentarios de este mismo video review cómo se llama ese canal mexicano donde también pasó 31 minutos y bueno, de hecho este títere lo compré en una tienda especializada en música chilena de hecho la compré hasta con bolsa incluida, con empaque incluido y además, y por el momento, esta es el único títere de 31 minutos que tengo por el momento pero pronto voy a querer, quiero tener más títeres de los personajes de 31 minutos porque ya he visto que tienen en venta a Huachimingo, a Bodoque y también a Juanín y bueno, ahora sin más que decir vamos a revisar a el títere de Patana o Patana Tufillo o Patriciana Tufillo Triviño como quieran decirle de la serie 31 minutos bueno, acá pueden verla, bueno, podemos ver que el diseño es el mismo que aparece en televisión y bueno, para comenzar este video review voy a reseñar a continuación la información en el fandom oficial de 31 minutos acerca a este personaje y bueno, como todos sabemos, el nombre artístico de Patriciana Tufillo Triviño es Patana Tufillo, pero también se conoce simplemente como Patana y como sabemos es uno de los, es uno de los protagonistas precisamente de 31 minutos y es como sabemos una ave, una ave de color verde y es la sobrina del presentador de noticias de 31 minutos o sea, Tulio Triviño y bueno bueno, y en cuanto a informaciones, bueno de parte de Tulio y le tiene apodos como sobrina y niña mujer también se hace llamar la sombra la sombra porque como sabemos es su alter ego como detective resolviendo misterios también niña problema en uno de los capítulos bueno, también se hace llamar niña frutilla también en otro de los capítulos también se hace llamar patúbela que es su versión como villana patanita Julieta Capuleto precisamente en una obra en una obra de 31 minutos basada en Romeo y Julieta y Pantonia que es en un que se llama así en una versión en una versión de 31 minutos inspirada en la en la serie en en la obra en la obra precisamente de el Don Quijote La Mancha y bueno como sabemos como yo ya le dije su especie es un ave un pájaro tiene edad joven es de nacionalidad chilena las ocupaciones que tiene son es reportera coanimadora detective y también es una estudiante en práctica en 31 minutos esto es precisamente la última temporada la cuarta tiene como especialidad resolver casos y regalar flores bueno en el primero que acabo de mencionar como como la sombra y bueno bueno también bueno como sabemos sus afiliaciones aparte del noticiero en 31 minutos está la familia Tufillo Triviño y el club Guerdo precisamente y bueno en cuanto a aficiones bueno como yo ya dije anteriormente es miembro de un club llamado un club de nerd llamado Guerdo tal como aparece en una de las notas verdes de este programa también le gusta coleccionar servilletas el color rosado también pasear en viaje y bueno los amigos que tiene bueno está Juan Carlos Bodoque Policarpo Aventaño Mario Hugo o Ernesto Felipe Mario Hugo como quieran decirle Juanín o Juanín Juan Harry como quieran decirle el balón bombola Raúl Guantecillo también Calcetín con Romoman o César Quintanilla también como quieran decirle y también el pequeño Tim que está que es el personaje de un spin-off de 31 minutos llamado Las Vacaciones de Patana y el pequeño Tim precisamente bueno y también y también su familia bueno como yo ya dije anteriormente su tío es Tulio Triviño la madre bueno la madre es Morticia Felicina Triviño la madre de Tulio que es la abuela materna y también está Cindy Miraflores que es la tía de Patana y también es precisamente la y es precisamente la pareja de Tulio Triviño que aparece a partir de el del primer capítulo de la segunda temporada y bueno tiene como canciones bueno tiene una canción que es de Yo Vengo de Titi de Elquén que es una parodia a una obra teatral clásica de acá de Chile llamada La Pérgola de las Flores y también La Navidad en 31 Minutos junto con todos los los protagonistas del programa y bueno la voz la voz de Patana es precisamente Alejandra Dueñas y además la y además la primera aparición que tiene en 31 Minutos es en el episodio 12 de la primera temporada el capítulo llamado tal como se llama como la personaje Patana y su última aparición es el último capítulo de la de la última de la última temporada de 31 Minutos o sea la cuarta la gran gala de Titi de Elquén y cabe recordar que 31 Minutos tiene hasta el momento 68 episodios y su primera bueno y también aparece en un spin-off llamado y como yo ya dije anteriormente aparece también en Las Vacaciones de Tulio Patana y el pequeño Tim ahora me acordé de ese spin-off es el spin-off de 31 Minutos que dice aparece por primera vez en el episodio El Parque y la última y su última aparición en La Rana La Rana que Nadie Quería precisamente también de ese mismo spin-off de 31 Minutos y bueno bueno esos son algunos datos que yo sé en cuanto a Patana of Tufiji y bueno bueno también en cuanto a 31 Minutos bueno recordemos que 31 Minutos es una parodia a una a un antiguo programa de noticias de TVN que duró que se transmitió en tiempos de dictadura acá en Chile que se llamaba 60 Minutos que duró que duró ya que duró dos décadas en el aire y bueno espérenme un momento se me está se me está me está costando mucho alinear a alinear el títere y bueno 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 lo voy a dejar así lo voy a dejar así bueno recordemos que recordemos también recordemos que bueno cabe mencionar también que algunos de los personajes de 31 Minutos son como todos sabemos son parodias a algunos rostros de televisión famosos como por ejemplo bueno son varios por ejemplo por ejemplo el balón bombola el la pelota de fútbol con bigotes y lentes ese por ejemplo es una parodia a un famoso ex ex futbolista y antiguo comentarista ya fallecido llamado Sergio Livingstone por ejemplo y el resto no lo voy a mencionar bueno y bueno finalmente para recomendar no y acá podemos ver precisamente vamos a sacar un vamos a remover por un momento la lata la que tengo apoyada patana y bueno podemos ver que su cara es de un color rosado pálido bueno el interior de su boca es de color rosado o en realidad magenta podemos ver que la gran mayoría de su cuerpo es de color verde bueno y acá obviamente se puede poner la se puede poner en el en cualquier mano a este títer y bueno y aquí podemos ver que tiene sus ojos también simulados y sus pestañas lo mismo también las tiene simuladas y también está simulado lo que es su cabello de hecho su cabello es con rulos rubios precisamente tal como aparece en la serie y bueno bueno hay otra cosa también se me olvidó mencionarles que existe una película hay una película que precisamente está basada en 31 minutos que se estrenó en el año 1008 es decir hace ya más de 10 años y este año cumple ya 15 años de su estreno y bueno y bueno finalmente para recomendar ahora sí finalmente para recomendar esta figura este títer quiero decir se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la serie 31 minutos y además se lo recomiendo también a todos los que no son fanáticos 31 minutos lo mismo porque a mí desde chico que me gusta este programa y bueno y además quería decirle que como les dije al principio este títer lo compré en una tienda especializada como yo ya dije música de acá de Chile llamada disquería chilena una tienda que está precisamente en la calle Providencia en la comuna del mismo nombre me costó 10 mil pesos este títer y bueno y también les dije también les dije anteriormente que este por el momento es el único títer de 31 minutos que tengo pero no descarto en algún momento volver a comprar otros títeres también de 31 minutos originales como este porque como yo ya les dije también al principio también encontré a Juanín también encontré a Huachimingo y a Bodoque y bueno así que espero poder comprarlos en algún momento y bueno y con esto doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y con esto